es nuestro Tulio recomienda el estilo señoras y señores llegó algo espectacular lo que nunca antes habíamos visto aquí en Vos Populi amantes de la cocina miren tengo una tengo dos y tengo tres además espectaculares empanadas les cuento que estoy haciendo aunque sea en un platico es una delicia de empanada no solamente es el aroma se está lamiendo se está lamiendo la empanada ya no queremos no la confundan para saber cuál fue la que lamió cuidado contestean lo que está haciendo tiene tres empanadas mira dónde está la empanadita tiene tres empanadas encima de una hoja de papel es una empanada deliciosa del nuevo empanada master señor lo que vamos a hacer puede empezar aquí directamente en Vos Populi este empanada master sientan ustedes el aroma se siente se siente créanme que estoy acá al lado y lo siento lo mismo mira quisiera verla quisiera ver la cara de Néstor Morales mañana cuando llegue y huele aquí empanadas señores esto es espectacular hemos vendido más de 50 millones de empanadas a lo largo de este empanada master no puede ser vamos a arrancar con esta empanadita que se ve esa fue la que lamió pero cómase la bien toda absolutamente deliciosa cómase la toda cómase la bien se la está poniendo en la cara Juan Camilo Abandonado me está poniendo la empanada en la cara la empanada estamos al aire señor prueba la empanada de la empanada master esa fue la que lamió se la puso en la cara Don Pedro no se vaya Don Pedro no se vaya bueno tipos de empanadas señor señores disfruten de esta deliciosa empanada todos los oyentes de Vos Populi tenemos el primer empanada master esta empanada a ver coma 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 la idea era que sonaba el crocante por eso si ya estaba ahí esa empanada está blandita y ustedes lo sienten como voló un arroz como la rodilla de Felipe Zuleta crocante no aunque esta casi no crujió yo creo que es como el cartílago de Felipe Zuleta esta empanada la vamos a dejar aparte para vamos a probarla se la puso encima del celular se la quiere poner encima la quita la grasa del celular a ver esta empanadita que ustedes ven observen es una empanada con un sabor espectacular es un aroma tiene una tesitura hermosa la empanada por primera vez la empanada master mira ya veo tiene un problema por dentro vamos a jugar otra 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 esa sección le encantaría Giovanotti que come esta empanada está espectacular ustedes no se imaginan esta empanada el sabor que tiene mira esta empanada parece que está grasosa veo que es únicamente como la cascarita de la empanada porque le sacaron toda la papa le sacaron toda la carne le sacaron todo el arroz parece que también le intervino el gobierno miren ustedes no se imaginan que delicia una agüita para poder bajar esta empanada miren la empanada master es algo donde la gente se agolpa hacer fila todo el mundo me dice oye Tulio como haces para vender tantas empanadas y es que nosotros lo estamos haciendo estamos probando estamos cambiando vidas sin embargo vamos a ver vamos a ver esta no 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 mira te digo una cosa esta empanada es como las disidencias de la FARC esta solamente aguanta un mordisco vamos a probar la siguiente empanada mira que delicia esta empanada si señor esta empanada es mista cuantas le caben esta que ustedes ven aquí es que estamos en el empanada master por primera vez un influencer de comida está haciendo la empanada master esta empanada master esta empanada en particular es una empanada deliciosa es mista porque ni tiene carne ni tiene pollo y dirán ustedes que ese apunte es demasiado viejo y demasiado trillado que ese apunte es demasiado viejo y demasiado trillado si pero como estamos hablando de empanadas había que meterle un refrito esto es espectacular bueno mira Jorge Alfredo esta empanada te la voy a dejar exclusivamente para ti esta bien blandita muchas gracias te la tiro no primero que todo respeto con la comida claro es espectacular paso a la Jorge Alfredo sirva para muerto y la paso o la paso muerto o la paso guárdemela ahí guárdemela ahí paso a la Jorge Alfredo pruebala ojo se le resbala porque está como con mucha gracia eso es espectacular pero muerta la verdad le quiero contar a los oyentes la cara de de horror con la que se está sosteniendo la empanada dale la vuelta a la empanada se cae el mito se cae el mito a mi no me gusta la empanada no puede ser pero será el único colombiano que no le gusta la ensalada Jorge Alfredo te recomiendo que le de la vuelta a la empanada dale la vuelta hazme caso para que salga dale la vuelta dale la vuelta a la empanada dale la vuelta a la empanada mañana serás gordito mira muérdela por una de las esquinas eso eso muérdela 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 por una de las esquinas muérdela es de utilidad no 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 ninguno muérdela por una muérdela por una de las esquinas porque Alfredo y ahorita por las noches de la damalú porque como sé que eres hincha del Santa Fe es la única forma de que puedas probar la punta espectacular buena Tulio que deliciosa y mira esta empanada que está aquí que delicia de empanada pero voy a hacer lo que hizo el congreso con la reforma a la salud esta empanada no voy a probarla si señores espectacular por primera vez en la empanada master aquí en Vos Populi y que bueno me gustó muchísimo esta empanada master todas estas empanadas me la dieron gratis absolutamente cambiamos vida mejor dicho terminé metiéndome mi comilona como Petro en discurso como de gorra de gorra espectacular feliz Tulio nos recomienda la empanada aquí al estilo Vos Populi señor siga comiendo no es una delicia cambiamos vidas prácticamente ustedes no se imaginan pásele una ahí rápido Tulio al señor Calero que hasta ahora come Calero por supuesto señor Carlos Calero hasta ahora familia colombiana por supuesto que si mira que me sabe a ricostilla esta deliciosa empanada ¿cómo le parece esa empanada deliciosa para día a día que se comió? es una delicia porque mira si esta empanada te gustó pues la siguiente te va a gustar el doble lo que no puede hacer lo único que no me gusta de tener empanadas en la mano es que no puedo hablar mientras me froto las manos señor pero los invito a que vayan a un bolero con Calero sí señor estaremos la semana entrante con Calero promocionando el bolero con Calero ¿qué hago con la empanadita Tulio? cómsela cómetela señor mira cómetela es muy fácil de comer ¿Eduard probó empanada? por supuesto que si es una empanada que tiene los labores presidente ¿le gustó la empanada? pues mira que me parece como que le hace falta una pequeña y tercera alcaldesa ¿comió empanada allá en Harvard? pues mira que lo recuerdo muchísimo porque yo como crecí en la tendera ya volvemos hombre Tulio 6 de la tarde 5 minutos Tulio recomienda decir Os Populi yo crié a mis hermanos para nuestra dura realidad vamos al himno regresamos con el director de la diana el de Os Populi más adelante desde Cuba más bonito